Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal, acabo de desbloquear el envoltorio de estos desafíos donde nos dice tal cual que tenemos que acertar a la cabeza con 3 disparos con objetos o armas térmicas mira de hecho ahí le acabo de dar un OSM, así que ya hicimos 4 con esto recuerden que lo que tenemos que encontrar tal cual es precisamente el objeto térmico que ahorita se los muestro para que lo puedan ir viendo ustedes les recomiendo meterse en referida por equipos ya que si los eliminan van a seguir reviviendo automáticamente hasta que la partida termine por lo tanto es una gran ventaja para seguir haciendo el desafío por si de repente fallan en algo pero aquí se los mostramos, es esta de aquí, de hecho así dice fusil de asalto gun mira térmica para que lo tengan ahí así que dejen su like, suscríbanse al canal, usen el código WASE y ya simplemente cuando terminen su misión se salen al lobby o al menú para que puedan ir viendo las recompensas que les van a dar ya que acabo de desbloquear ya absolutamente todo así que recuerden si les falta cualquier desafío recuerden darse una vueltecita aquí por el canal para que chequen un poquito el tema de la guía y lo tengan ustedes totalmente claro que yo digo si son un poquito tardados los desafíos realmente pero ahí lo tienen así que aquí tenemos la pantalla, este es de otro desafío el baile es por terminar todo y el papel aquí lo tenemos es por hacer esta última, así que nos vemos, cuídense y adiós